Cuando nuestra casa yo dejé, harto de amar, lo que fue mi gran seguridad, mi gran dolor. Cuando vi detrás de mí, lo que se quedaba allí, que se acabó. Cuando devolví tu protección, mi porvenir, era sólo una acción, cuando me volvía el corazón, dolor de ti, de la separación, que apagaba nuestro amor, que pudo ser. Perdón, te voy, ahora no sé lo que soy. Te voy, perdón, mi pasado se murió, y tus cabellos de oro lo repartirás entre otras manos. Verás que otros amores amanecerán junto a tus pasos. Cuando nuestra casa yo dejé, cuando la odié, sin poder soportar, la amargura de tu dulce voz. Me pregunté, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pronto tengo que salir. Perdón, me voy, ahora no sé lo que soy. Me voy, perdón, mi pasado se murió, tendré luz en los ojos, aunque el corazón esté nublado. Perdón, me voy, perdón, mi pasado se murió, tendré luz en los ojos, aunque el corazón esté nublado. Perdón, me voy, perdón, mi pasado se murió, tendré luz en los ojos, aunque el corazón esté nublado. Y todo tu pideamiento no respiará mi sufrimiento. Perdón, me voy, perdón, mi pasado se murió, tendré luz en los ojos, aunque el corazón esté nublado. Perdón, me voy, perdón. Gracias.